Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Play Rewind, el podcast semanal que hacemos aficionados al cine, a la música, a las series y donde platicamos sobre todo esto que nos gusta. Hoy traemos nuestro capítulo sobre el disco de la semana y mi nombre es Rodrigo Franco. Les doy la bienvenida junto con mi amigo Daniel Gamboa. ¿Qué tal te va hoy, Daniel? Hola, muy bien. Muchas gracias. Ya muy contento esperando hablar en este capítulo de música. Entonces estamos muy muy contentos porque seguramente les va a gustar esta recomendación. Así es, pues sin más pasemos a nuestra crítica. El disco al que le vamos a hablar el día de hoy, que está recién estrenado, se estrenó ahorita a finales del mes de febrero, es Small Board de Metronomy. Pues platicanos, Daniel, un poquito sobre Metronomy para quienes no los conocen. Sí, bueno, Metronomy es un grupo de música electrónica creado por Joseph Mount en Inglaterra en 1999. Los miembros son Joseph Mount como compositor, cantante, también está en los teclados, en la guitarra es como multiinstrumentista, ¿no? Tenemos también a Oscar Cash en el saxofón, coros, igual están los teclados. Tenemos a Ana Prior en batería, igual en coros y Oluvenga Adeleca. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, ella está en los, él está en los bajos, en el bajo, perdón. Y también tenemos a Michelle Lobet, que también está en los teclados, en la guitarra y en los coros. Bueno, este grupo maneja varios géneros, tenemos ahí el New Disco, tiene una Indie Electrónica, Wonky Pop, New Web, Rock Electrónico, Indie Pop, o sea, tiene como mucha, mucha, este, versatilidad. Y bueno, este disco fue lanzado el pasado 18 de febrero y cuenta con nueve canciones, está dividido en dos partes y bueno, se fue grabado durante la pandemia y tanto sus letras como su sonido refleja como mucho este, este contexto de la pandemia que nos tocó vivir a todos. Bueno, inclusive Mon decía que la idea era hacer un álbum, un álbum más acústico y bueno, austero hasta cierto punto, de lo que está acostumbrado Metronomy. Y bueno, pues en general es algo como simple, pero bien hecho, no tiene como muchas pretensiones, pero realmente es un disco bueno y divertido. Cuéntame, tú qué onda, ¿te gustó o no te gustó o qué rollo? Creo que esto va a ser dos capítulos donde vamos a fanear mucho, pero bueno, creo que a mí Metronomy siempre me ha gustado, ¿no? Creo que eso va a explicar mucho de por qué me gusta o el que me guste el disco, ¿no? Pero creo que aún así, dejando tanto de lado la parte fan, creo que es una producción bastante buena, ¿no? O sea, de entrada creo que ya sabemos que Metronomy son de esos grupos que tal vez no van a ser nunca headliners de un festival, tampoco captan muchísimo los reflectores, no van a llenar un foro solo acá en México, pero que tienen la suficiente capacidad para entregarnos álbumes y canciones muy bien hechas, ¿no? Y espectáculos en vivo igual. Estoy de acuerdo, fíjate que en general creo que Metronomy, inclusive siento, o a lo mejor es mi fan hablando, es una banda un poco subvalorada. O sea, creo que es muy buena y tiene muchas cosas interesantes, pero a lo mejor no ha tenido los reflectores necesarios. Esa es mi punto de vista, a lo mejor muy fan, pero sí, esa es mi punto de vista, ¿no? Y cuando empecé a escuchar el disco dije, qué bueno que Metronomy está de regreso. Me encantó el disco, es como muy ellos. Si bien no es necesario como tener grandes arreglos o ser un virtuoso en sus instrumentos y demás, creo que ellos hacen música bien interesante, donde todos cumplen su papel, tiene una armonía bien, bien interesante y esto hace que lo disfrutes en todo el tiempo. Tienen hasta a lo mejor como un flow, no sé si esa sería la palabra, pero algo que hace que tengan como una hondita este grupo. Y bueno, a mí me gustó mucho y hace que disfrutes mucho el disco y que te agrade cada una de sus canciones. Entonces, eso a mí me encantó. Sí, es que es parte de su estilo, ¿no? Escuchas y creo que identificas muy pronto de que se trata de ellos, ¿no? Sobre todo si ya los conoces. Esta mezcla que tienen siempre entre el electro, un poco de indie, toques de rock, pop, con melodías como muy tranquilas, algunas baladitas con unos toques ahí bastante dance y que además tiene como el estilo característico de la voz de Joseph y también los coros y algunas voces que hace la misma Ana Pirot. Pirot, no recuerdo ahorita bien el apellido. Peor, perdón, Peor. Entonces, creo que eso es como muy, muy, muy identificable dentro de la banda y en este disco sigue estando, ¿no? Sigue estando esta característica de lo que es Metronomy, aunque sí su sonido se escucha un poco más austero, pero tiene que ver con esto que ya mencionábamos hace rato, ¿no? Que el mismo Joseph decía que querían trabajar algo más acústico y se nota, ¿no? Dejan de lado toda esta parte de usar como sintetizadores muy cargados, como cuestiones, sonidos electrónicos demasiado estruidosos. Entonces, creo que va por ahí, ¿no? Y aunque sigue siendo su estilo, se nota cómo le bajan la intensidad a lo que es todo el ritmo que manejan constantemente. Claro, inclusive podríamos decir que es su disco como más introspectivo también tanto por cómo suena como por los momentos, en el momento en el cual lo grabaron y la idea de que saliera este disco realmente trae como una línea bien interesante por el momento en que les tocó grabarlo. También, ¿sabes qué me gustó mucho? Bueno, disfruté mucho esta parte armónica que tiene el grupo, ¿no? Siempre tiene esta batería muy rítmica, muy buena, los coros adecuados, los teclados igual sobresalientes. Y bueno, a mí me gusta mucho la presencia del bajo que tiene en cada una de las canciones, más aparte la voz a terciopelada de Joseph Mount. Entonces, creo que todos estos elementos los saben conjuntar muy bien, pero desde hace mucho tiempo. Más bien, este a lo mejor es su disco un poquito más diferente. Si bien no sale tanto de su zona de confort, sí tiene algunas cuestiones diferentes, si acaso tiene algunos leves toques psicodélicos o retros en algunas canciones como en la de I Lost My Mind, pero fuera de eso no tiene como nada nuevo. Sin embargo, siempre son cumplidores, siempre nos entregan discos de mucha calidad. Igual, por ejemplo, si bien se nota cuáles son ahí los sencillos, que es el de Things Will Be Fine, aún así creo que todo el disco en general tiene un concepto y tiene una idea. Y si bien ese es el sencillo, no es mejor que ninguna de las otras canciones. Inclusive yo me atrevería a decir que creo que es de las canciones que menos me atraen porque tienen otras muy, muy buenas. Sí, 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 realmente es como muy completo en general el disco, o sea, los sencillos porque finalmente tienen que lanzar sencillos por cuestiones de promoción, pero creo que sobre todo es un disco hecho más para satisfacer esta necesidad y gusto de ellos mismos y para sus fans, ¿no? O sea, tal vez a la gente que no conoce Metronome y que no les ha gustado tanto, este disco no puede ser como el ideal para empezar a conocerlo, ¿no? Por ahí tal vez el English Rivera podría ser mejor opción, no sé. Digo, no vamos a hablar muchísimo de lo anterior, pero yo sí siento que este disco está más hecho como para ellos satisfacer esa necesidad de sacar este tipo de, este estilo de música que es de ellos, pero su estilo tal vez bajaba de decibeles o sentí que es como... No tan rítmico, más acústico, ¿no? Podríamos decir. Ah, no, te iba a decir, sentí que es como cuando estás en un concierto y te tocan todas las rolas aquí bien prendidas y de repente le toca la rola que le va a bajar todo el hype a la banda, ¿no? Para que se calmen un poco y seguramente el siguiente disco otra vez va a volver a levantar con todo su sonido electrónico, pero sentí como esto, ¿no? O sea, estás como... Te baja un poco este disco que no está mal, lo disfruta, pero tal vez no es lo que estamos totalmente acostumbrados a escuchar hoy. Estoy de acuerdo en ese comentario porque aparte en cómo lo dijiste porque no es crítica, sino más bien es como algo que creo que les funcionó como banda bajarle un poquito los decibeles para hacer este disco un poco más introspectivo. Entonces está muy bueno. A mí fíjate que me gustó mucho. O sea, si bien me gustan sus materiales, este lo sentí un poco... No sé, me agradó mucho, me agradó el momento o no sé si es el mismo fanatismo que tengo, que aparte ya tenía rato que no nos daban algo nuevo. Entonces sí, pues me gustó mucho. Inclusive, te lo decía, creo que fuera de la grabación, ya me dieron ganas de ir al Corona Capital de Guadalajara para ir a verlos. Sí, es lo que van a estar. Sí, 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 es cierto. Pero, ¿qué más tienes por ahí? Pues nada, creo que ya nada más para cerrar. Es un disco con muchas baladas. Creo que por ahí es como... Son más baladas que rolas potentes, pero que igual se puede disfrutar de principio a fin. No sé si quieres platicarnos para ti qué fue lo bueno de este disco. Bueno, lo bueno y lo malo. Lo bueno, bueno. Yo creo que es un buen disco de principio a fin. En su estilo, a lo mejor un poquito bajado de decibeles, pero es un disco muy completo que me gustó mucho como disco completo, englobado, no solo los sencillos de lo que hablábamos. ¿Para ti qué es lo bueno? A mí me gustó que es una producción que está muy bien hecha, que sigue teniendo el estilo característico de lo que es metronómico. Eso se rescata que también se tomaron su tiempo para hacerlo, no forzaron absolutamente nada y se nota el orgánico que está la grabación en general. Sí, sí, sí. Y bueno, lo malo, tal vez el hecho de que Metronomy no nos haya dado algo nuevo después de tanto tiempo. Como que yo sí esperaba que su siguiente producción fuera como algo que dije, wow, estos güeyes están experimentando. ¿Van a dar el salto? Sí, van a dar el salto. Simplemente son Metronomy. O sea, están como no siguiendo la fórmula porque sí, o sea, ya decíamos, cambiando un poco como el estilo, pero no es como eso, ese estilo tal vez tú decías, lo que decías, el dar el salto, como que simple y sencillamente siguen siendo lo que están haciendo con un toque más acústico. Así es. pero no creo que sea necesariamente malo. No, 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 o sea. Sí, a lo mejor creo que pudiera, crees que pudieran dar más, ¿no? Esas a lo mejor. Sí, sí, sí. Sí, tal vez les falta arriesgarte un poco más. Sí, pues sí. Pues a mí, yo en lo malo, la verdad creo que no me gustó que fueran tan poquitas canciones, creo que me hubiera gustado que se alargaron un poquito más, pero fuera de eso pues no me pareció nada malo, realmente creo que soy muy fan, me gustó mucho este disco. Pues ahí está, este, ah, perdón, se nos estaba pasando, ¿qué calificación tiene? En New Musical Express le pusieron cuatro estrellas. De cinco son. De cinco estrellas, así exactamente. Yo le doy un nueve, también me gustó bastante, este, ya te lo decía, es un disco corto, hace más, pero, pero que si te gusta la banda, creo que sí, o sea, te va a gustar, no, no hay, no hay un pero tal cual para quienes son fans. Estoy de acuerdo, yo también le puse un nueve, nueve punto tres, realmente me gustó mucho, y, pues sí, los invitamos a que, a que lo escuchen, recuerden, está en Spotify, es Metronomy Small World, ustedes lo pueden buscar ahí, y escucharlo, y seguramente les va a gustar, porque vale la pena este disco. Pues ahí está, esta fue nuestra recomendación del disco de estreno de la semana, recuerden que es Small World de Metronomy, y pues, nada, les agradecemos mucho que nos estén escuchando, esto es Play Rewind, su podcast semanal sobre cine, música, series, que hacemos aficionados para aficionados. Mi nombre es Rodrigo Franco, me acompaño como cada episodio, mi amigo Daniel Gamboa. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti Rodrigo, por un capítulo más, y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos pueden escribir, decir alguna recomendación de algún disco, si quieren que hablemos de alguna serie, de alguna película y demás, entonces nos pueden escribir en Play Rewind, podcast, estamos ahí en Instagram y en Facebook, y en Twitter estamos, y en Twitter y TikTok estamos como Play Rewind 00, además también estamos en Spotify, Deezer, YouTube, ¿dónde más estamos Rodrigo? En Google Podcast, y estamos terminando de subir a otras plataformas, esperemos pronto estar ya disponibles. Así es, así es, pues entonces esperamos sus comentarios, y muchas gracias una vez más por escucharnos, gracias a ti Rodrigo. Muchas gracias, nos seguimos leyendo, hasta luego. ¡Gracias!